Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, saludos, yo soy Jacqueline, estoy sudando, bienvenidos a mi casa, hoy quiero, hoy no les tengo, por lo menos en este video no les tengo nada especifico para hacer, pero quiero compartir con ustedes algo que he estado pensando últimamente porque cualquier persona que ha visto el periódico o que ha escuchado las noticias, por lo menos aquí en Puerto Rico, han estado hablando mucho de lo increíblemente rápido que están subiendo los precios en los colmados, en las comidas, etc. Y de hecho tenemos montones de reportes de personas que van a los supermercados y encuentran góndolas completamente vacías y está pasando. Y entonces hay personas que están, pero ¿qué está pasando? Pero ¿qué está pasando? Bueno, están pasando varias cosas. Ayer estaba leyendo un artículo de España en el que decía que España es quien más barato vende la leche en toda Europa. Y a causa de eso las lecherías, las casas lecheras no tienen suficiente dinero para comprarle el alimento a los animales porque el precio de los animales ha subido de octubre para acá en un 20%. Ha subido la cebada, el maíz, el trigo, todo lo que se, todo la soya, todo lo que ellos usan para prepararle la comida al ganado. Entonces pues dice que estaban, están cerrando un promedio de dos vaquerías o lecherías, dos vaquerías por día que se estaban cerrando por causa de esto. Y eso pues empezando, como quien dice. ¿Cómo se me ve la cabeza? Déjame bajar un poquito más. Ahora, en Estados Unidos lo que está ocurriendo es, ahora mismo los estados del oeste están en una ola de calor terrible con unas temperaturas que hacen siglos que nunca, pues, que desde que están tomando historia no se veían esas temperaturas. Y entonces pues, también leí otro artículo que decía que la gran mayoría de los granjeros en el oeste de Estados Unidos y en el centro, que es la parte donde le dicen el bread basket o la canasta de arroz, que no es otra, la canasta de pan, que no es otra cosa que el lugar donde más se siembra y se cosecha el trigo y todos esos granos para hacer los distintos tipos de pan, ¿verdad? Pues ahí está, las sequías están tan y tan extremas que estos granjeros simplemente decidieron no sembrar. Este año ellos dijeron no vamos a sembrar porque no tenemos agua, no va a llover, así es que de nada sirve que sembremos, porque las vamos a gastar en comprar semillas para entonces que se nos muera porque no podemos echar agua. Así es que decidieron no sembrar. Y muchas de las ganaderías, del ganado lechero y de carne, por la misma razón, tanto por la sequía, que no está creciendo el pasto, no está creciendo la grama, por lo que no hay heno, que tampoco pueden comprar heno para sus animales, no llueve, los alimentos están más caros, pues entonces han tenido que empezar a vender sus animales, algunas fincas de estas han tenido que vender hasta la mitad de los animales, casi regalados, porque no pueden mantenerlos, ¿ok? Y los hacen que los venden a, ya sea en subasta o personas, ¿verdad? Que los compran y ellos mismos los matan y se los comen, ¿verdad? Los guardan a Preppers y otra gente así. Y eso está pasando ahora mismo, ¿ok? En Las Vegas hay un, Las Vegas es un lugar sumamente seco, un desierto, Las Vegas que es Las Vegas, ¿verdad? Pues tuvieron que, para poder traer el agua, pues ellos formaron una represa, formaron con la represa en un río, formaron un lago y pues de ahí pues tienen energía hidroeléctrica y con eso es que ellos alimentan con esa agua y con esa electricidad es que ellos alimentan tanto Las Vegas como las ciudades alrededor, sin vecinas, no sé cuántas millones de personas se alimentan de esa misma electricidad y de esa misma agua. Pues sucede que el nivel de agua en ese lago ha bajado tanto que es la primera vez que está tan bajo desde que construyeron esa represa. O sea, por otro lado tenemos, ¿dónde fue que yo vi? En Francia, unos fuegos forestales, una cosa horrible, no sé, miren, ya yo les he dicho antes que las cosas, el clima está de lo, de un extremo al otro. Tenemos los calores demasiado intensos y las sequías demasiado intensas y los fríos demasiado intensos y las nevadas demasiado intensas. En India, precisamente hoy estaba leyendo la época de monsoon, que es la época de las lluvias, en esta época, ha llovido tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que el río Ganges se ha desbordado tantos metros hacia adentro que todas las personas que habían enterrado a la orilla del río, porque recuerden que para India, pues el río Ganges es un río sagrado, pues las personas que habían enterrado, el agua ya lo sacó y estaba viendo un video donde se veían los cuerpos flotando en el agua, donde se veían los lugares donde habían enterrado, porque ya había pasado tantos cientos de metros hacia adentro la inundación para contribuir más a la contaminación de ese río. Así es que las cosas no están bien. En Puerto Rico las cosas están caras, poniéndose carísimas. Estaba viendo una caja de pollo, una caja de pollo de esas industriales como para negocio, de 40 libras, 40 libras de pollo, que eso es como 20 y pico de kilogramos, está en casi 100 dólares. ¿Quién tiene? O sea, ¿qué negocio va a poder sostener eso? Así es que, pues lo que yo les quería hablar hoy era de, después de toda esta introducción, les quería hablar de esto. Normalcy bias. Normalcy bias no es otra cosa que lo que bien traducido es un pensamiento de normalidad. O sea, es el pensar, todo está bien, eso es por allá, aquí no va a pasar eso. Bueno, muchas personas se están despertando de este pensamiento de normalidad y se están dando cuenta que las cosas sí están pasando aquí y que sí van a seguir pasando. El problema está en que muchos de nuestros familiares no lo creen. Sobre todo, ¿sabes? Los que estamos preparándonos desde hace tiempo y que simplemente por el hecho de tener una previsión y una provisión para nuestras familias, pues, no nos creen. Dice, muchacha, pero ¿para qué tú quieres? Mi mamá cuando vivió con nosotros, los dos o tres años que vivió aquí con nosotros, ella veía mi almacén, mi almacenamiento y ella decía, nena, pero ¿para qué? ¿Tú vas a montar una tienda? Eso fue antes del huracán María. Si ella supiera que después del huracán María, eso fue lo que usamos y lo que comimos. Así es que las personas piensan que esas cosas no van a pasar. A mí eso no me pasa. Eso pasa en los países pobres o eso pasa en los países donde, qué sé yo, pero en Puerto Rico, ah, si esto es una isla tropical, aquí llueve a cada rato y las sequías no duran mucho. Miren, en todas partes del mundo están ocurriendo cosas que antes no pasaban. Y se van a seguir incrementando los niveles de lo extraño, los niveles de lo nunca pasado. Van a seguir, los fríos van a seguir siendo más fríos, los calores van a seguir siendo más calurosos. Vimos como durante el verano, en el invierno del hemisferio norte, vino esa ola de frío tan terrible que tumbó los sistemas eléctricos en la mitad de Estados Unidos y estuvieron tres, cuatro, cinco días sin electricidad como esa gente no estaban preparadas, sobre todo en el estado de Texas porque allí nunca llega el frío a eso. Y ahora entonces están sufriendo unos calores que nunca habían sufrido, unos calores de 115 grados Fahrenheit, que yo me imagino que se debe ser sobre 45 grados centígrados, una cosa así. Así es que este normalcy bias o pensamiento de normalidad, tenemos que ir a nuestros familiares y amigos y vecinos con los hechos. Acuérdate que ha pasado esto, acuérdate que ha pasado esto otro, fíjate que esto puede pasar, fíjate que aquí en Puerto Rico esta mañana hubo otro temblor, ayer hubo otro temblor, o sea aquí estamos temblando y para eso somos ya gelatina, temblando continuamente. Y donde no tiembla pasan otras cosas, los volcanes siguen haciendo boom, si no es que llueve mucho es que hay sequía y la gente dirá, eso siempre ha pasado toda la vida. Sí, eso pasaba toda, siempre han habido sequías, pero no sequías de años, más años, más años, más años, más años, más años, más años, ¿ok? Sequías que duran 10, 15 años, eso no había pasado antes. California ahora mismo está en una sequía que ya, yo no sé cuántos años llevan. El estado de Utah declararon una emergencia y le están pidiendo a las personas que por favor no usen agua, porque no tienen casi agua. Utah depende de la nieve, de las montañas en invierno, y aunque sí cayó nieve, pero no fue suficiente. Así es que no fue suficiente para cubrir todo el verano y el otoño hasta que empiece a nevar de nuevo. Así es que las personas siempre van a estar pensando en todo está bien, eso no va a pasar aquí, eso no nos va a pasar a nosotros, pero la realidad es que nos está pasando. Y tenemos que tener en cuenta que quizás una persona es responsable de sí mismo, ok, pero cuando esa persona tiene una familia, o otras personas, unos vecinos viejitos que dependen de él, o lo que sea, tenemos que estar conscientes de eso y dejarnos de esto. Esto lo vamos a hacer así, mire. Ese normalcy bias, ese pensamiento de normalidad, tenemos que deshacernos de él, porque poco a poco nos estamos dando cuenta que las cosas ya no son normales, que la nueva normalidad no es la normalidad de antes. Así es que yo les quería pedir a ustedes que sigan preparándose poquito a poquito, pero sin detenerse, como yo siempre digo. Recuerden que un paquetito de arroz extra hoy puede hacer la diferencia. Dos latitas de salsa de tomate extra que compres hoy puede hacer la diferencia. ¿Y cómo vamos a hacer eso si las cosas están tan caras? Mira, prioridades, prioridades. ¿Necesitas fumar? No. ¿Necesitas comer? Sí. ¿Necesitas comprarte, no sé, 10 pares de zapatos nuevos? No. ¿Necesitas comer? Sí. ¿Tus hijos necesitan juegos nuevos de, yo no sé ni cómo se llaman las consolas de juego, porque mi hijo ya es adulto. Pero, ¿ellos necesitan juegos nuevos? No. ¿Ellos van a necesitar comer? Sí. Así es que son prioridades. ¿Ven? 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 Me encantan las flores. Pero eso no quiere decir que yo voy a tener solamente flores en mi jardín. Yo tengo que tener alimento. ¿Ok? Me encanta ver televisión. ¿Ok? Pero no quiere decir que voy a tener un televisor de 90 pulgadas cuando uno más pequeño me da. Y ese dinero, esa diferencia, la puedo usar en mi almacenamiento, en mis medicinas de uso diario. ¿Ok? En tener mis bultos de emergencia al día, en tener, mira, ahora mismo, mira, aquí tenemos en, ok, este es el shopper donde salen los especiales de una cadena de farmacias aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos y en Puerto Rico, CVS. Miren, tienen, por ejemplo, la caja de agua, de 24 botellas de agua, las tienen a 2 por 6 dólares. Le ponen límite, límite 4. O sea, no te puedes llevar más de 4. Pero mira, a 2 por 6 dólares. Te puedes llevar 12 dólares en caja de agua. Ok, 4, 4 cajas de agua. Ahí vas a tener 24, 48, 72. Ahí vas a tener un montón de agua. ¿Y cuánto vale una cajetilla de cigarrillos? ¿Cuánto vale un cartón de cigarrillos? Mucho más caro. Ok, el cartón de cigarrillos es tan caro. Pero entonces hay personas que prefieren comprarse el cartón de cigarrillos y después lloran cuando no tienen agua. ¿Ok? Eso es una poca vergüenza. Así que busquen los especiales. Miren, aquí tienen, pues que sí. El galón de agua en 99 centavos. El galón de agua que son 3.78 litros. Pues casi 4 litros a 99 centavos. Y así, miren, eso usted lo mete debajo de la cama. Ah, que sí después, que sí, ¿qué voy a hacer con eso? Usted lo tiene para cuando lo necesite. No me venga con excusas. ¿Ok? Quiero agradecerles por su amor. Quiero agradecerles por su apoyo, por las muchas bendiciones que me envían. Y voy a agradecer aquí en Puerto Rico a Guaynabo, a Lajas y a Humacao. Y en el resto del mundo, quiero saludar a Uruguay, España y Gran Canaria. Yo creo que Gran Canaria son de España también, ¿verdad? Orlando, Florida. Green Bay, Wisconsin. Baja California Sur en México. Chihuahua en México. Colombia. Argentina y otra persona de Córdoba, Argentina. Quebec. Quebec en Canadá. Y Melbourne en Australia. ¿Ok? Esas son las personas a quienes estoy saludando hoy. Hoy las anoté. No te olvides de mí. Déjenme. Ya las anoté. Ya las saludé. Muchas gracias por saludarme. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por mandarme tantas bendiciones y tanto amor. No les enseño el revolucionario que tengo aquí encima de la mesa. Tengo varios saquitos de arroz que tengo que empaquetar. Y la comida y saquitos de comida de mi lado. Porque ellos también comen. ¿Ok? Pues muchas gracias. Muchos amores. Muchos abrazos. Cuídense. Recuerden que no es paranoia. Es preparación. Y sentido común. Nosotros vamos a conquistar el mañana preparándonos hoy. Les doy muchos abrazos. Muchos besos. Nos vemos en la próxima. ¡Tarulú! Cuéntense bien. ¡Tarulú! 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 Gracias por ver el video